Crack, sé bienvenido a fútbol a Lola Padula. Aquí está toda la Copa América y estas eliminatorias, así que suscríbete y no te pierdas de nada. Queda claro que en la selección peruana la unión siempre es la clave. Y no solo eso se refleja en los momentos más alegres. Prueba de ello fue cuando Gianluca Lapa Dula se acercó hasta donde estaba Cristian Cueva, quien no estuvo preciso en la tanda de penales contra Paraguay por las semifinales de la Copa América. El mediocantista de la selección peruana no pudo convertir desde los 12 pasos y ello no evitó que derrame algunas lágrimas tras el agónico triunfo sobre Paraguay, siendo consolado por su compadre Lapa Dula. Miguel Trauco fue clave, ya que con su remate nos quedamos con la clasificación. La crónica del Perú versus Paraguay. Los 90 minutos estuvieron cargados de emoción. Apenas a los 11 minutos se vivió el primer grito sagrado. Gustavo Gómez abrió la cuenta para el conjunto albirrojo. Diez minutos más tarde Gianluca Lapa Dula puso la paridad. El bambino también fue el encargado de voltear el partido para el equipo nacional. A los 54, Junior Alonso se encontró un rebote y emparejó nuevamente las acciones. Perú nuevamente fue al frente y a falta de 10 minutos para finalizar el partido Josimar Yotun marcó el 3 a 2. Cuando parecía que el triunfo sería blanquirrojo, Gabriel Ábalos entró en escena y puso el 3 a 3, decretando que el ganador se definiría desde los 12 pasos. En la tanda de penales el marcador fue 4 a 3 para el elenco bicolor, siendo Miguel Trauco el jugador encargado de inscribir el nombre de nuestro seleccionado entre los cuatro mejores del continente. Chicos, ya sabes que si no quieres perderte nada de la Copa América o estas eliminatorias, solo tienes que suscribirte. ¡Suscríbete al canal!